RMA Blastrap Family Colaboración Presboy Co-tinga el Turunay Co-tinga el Turunay Co-tinga el Turunay Turunay Cruz Co-tinga el Turunay Co-tinga el Turunay Co-tinga el Turunay Turunay Cruz Co-tinga el All-Esta Turunay Cruz Co-co-ya en casi Cáhuerto puñal yuruz Y emulai bikin-bikin de agar bulos Supaya de reycara bisa berjalan mulu Terima kasih telah menonton!